Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa, docente Julio César Sánchez López Cuarto bimestre, séptimo unidad, festejemos con alegría el aniversario de nuestra institución educativa Sesión número 1, primer gobierno de Alan García Pérez, Sepra Historia ¿Cómo están mis estimados alumnos de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud, en compañía de toda la familia Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes Bienvenidos a la clase virtual de Historia del Perú El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que tiene que ver con los gobiernos del Perú Ingresamos al primer gobierno de Alan García Pérez, 1985-1990 Muy bien, estimados estudiantes, vamos a empezar con el primer gobierno de Alan García Pérez Biografía, Alan Gabriel Ludin García Pérez nació en Lima el 23 de mayo de 1949 En el seno de una familia de clase media Cursó sus estudios en el Colegio Nacional José María Eguren del Distrito Limeño de Barranco Realiza estudios posteriores en la Universidad Católica del Perú Y recibe su título en leyes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año de 1971 En las elecciones generales de 1985, Alan García Pérez del Partido Aprista Derrotó a Alfonso Barrantes Lingán de la Izquierda Unida Prometió un gobierno para todos los peruanos Muy bien, estimados estudiantes, a continuación vamos a ver quién fue Alan García Pérez En un reportaje exclusivo de Exitosa TV Adelante por favor, vamos a disfrutar de este video Antes de poder seguir hablando del tema legal y del tema médico Vamos a recordar quién fue Alan García a través de la historia Alan Gabriel Ludwig García Pérez nació en el NIMA el 23 de mayo del 49 Es un abogado, orador y político peruano Fue presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos De 1985 al 90 y del 2006 al 2011 Tenemos también que recordar que fue diputado constituyente del 78 al 79 Fue nuevamente diputado del 80 al 85 y senador vitalicio del 90 al 92 Nació en una familia de clase media Su mamá también fue fundadora del partido Aprista Y conoció a su padre cuando tenía 5 años Su padre también perseguido, bueno también no Como otros Apristas, perseguido en su época Y fue apadrinado por, sabemos, por Víctor Raúl Ayala Torre Es más, Alan García viajó a Europa para prepararse Ya teniendo como destino ser un líder del APRA Y llegar a la presidencia como lo hizo Así es, y a propósito de la presidencia Recordar que él llegó en elecciones generales en el 85 En donde gana en primera vuelta Esta primera gestión de gobierno se caracterizó Por la peor crisis económica en la historia de nuestro país Con una insólita hiperinflación Y un recrudecimiento de los embates de terrorismo Liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción Que involucraban a gente del régimen que repercutió En un gran descontento social Ay, por supuesto, es más Mucho pueblo, mucha gente peruana Lloró por primera vez por Alan García Cuando terminó su mandato Y nos dejó en una crisis terrible Mucha gente que creyó en el APRA Y creyó en Alan García Lo lloró por primera vez en ese primer gobierno Y bueno, y otra mucha gente lo está llorando ahora Es cierto Bien, eso ha sido una especie de mini crónica Sobre lo que ha sido lo más representativo de Alan García En la historia del país Regresemos Muy bien, estimados estudiantes Continuamos en el aspecto económico Combatió la crisis económica Mediante el control de precios Y la protección de la industria nacional Buscó proteger la industria nacional Elevando los aranceles Y se prohibió la importación de ciertos productos Aspecto político Se nombraron a las primeras ministras del Perú Mercedes Cabanillas, ministra de Educación Hilda Urizar, ministra de Salud Se promueve la ley de estatización de la banca Lo cual ocasiona la protesta De los financiistas y banqueros Aspecto social Se incrementa el movimiento subversivo en el Perú Ocasionando muchas muertes y desapariciones En el aspecto social también tenemos el terrorismo Ya desde el gobierno de Fernando Belaunde Existía la guerra interna en el Perú El conflicto entre los grupos subversivos De Sendero Luminoso Y Movimiento Revolucionario Tupac Amaro La matanza en el frontón No tenemos que olvidarnos que en la madrugada Del 18 de junio Los internos de Sendero Luminoso Iniciaron una pequeña rebelión En el penal de la isla del frontón Los prisioneros acusaban un intento de genocidio Bajo el pretexto de un traslado A una prisión de alta seguridad Y de régimen estricto Consideraban esto como un acto de venganza Por el asesinato del ex jefe Del servicio de inteligencia y la marina A manos de Sendero Luminoso En mayo de 1986 Se utilizaron dinamita y explosivos Para demoler el pabellón azul Donde tenía lugar el motín Y luego se llevaron a los internos Que se habían rendido A esto se dice que los asesinatos A balazos según los testigos que se dieron Muy bien, a continuación vamos a ver un corto video Que nos resume también el primer gobierno de Alan García Pérez Adelante El primer gobierno de Alan García Pérez Abril 1985 Se daban las elecciones presidenciales Alan García Del lado del partido de Lapra Se iba a enfrentar al señor Alfonso Barrantes Del lado del partido de Izquierdo Unido En primera vuelta electoral Iba a salir victorioso Este joven Alan García Sin embargo No llegó a alcanzar el porcentaje necesario Para poder llegar a la presidencia Lo cual convocó a una segunda vuelta El señor Alfonso Barrantes No se iba a presentar a esta Excusándose en que Alan García Tenía una distancia muy favorable Es usted un candidato muy joven Tiene usted casi la mitad de la edad Que tiene el partido aprista ¿Qué cosa es el APRA para usted? Creo que el APRA es Ha sido Y estoy seguro que seguirá siendo Una alternativa popular Democrática Una alternativa de convocatoria nacional Un instrumento Al servicio del país Para afirmar ciertos valores muy concretos Especialmente en esta hora Alan García Iba a llegar al poder en este entonces Junto con el APRA Un partido pequeño burgués Una vez dentro Iba a implantar una política económica heterodoxa Donde se buscó ampliar la demanda Y favorecer a la producción interna Junto con esto También ha agregado La emisión inorgánica de dinero Y un programa de apoyo al ingreso temporal Llamado PAI Todo esto Iba a verse muy bien reflejado en la economía Durante los dos primeros años Sin embargo Era cuestión de tiempo Acción contra el imperialismo yanqui Así es El imperialismo es la fuerza De los países industrializados más ricos Que con su gravitación Y a veces directamente por sus inversiones Deforma la economía de los países pobres ¿Osted está contra el imperialismo yanqui? Estamos contra todo imperialismo Contra el imperialismo Que quiere inundar De violencia la zona de Centroamérica Contra el imperialismo Que nos cobra deudas Que nos impuso previamente Y también contra el otro imperialismo El que invade Afganistán El que mantiene a la Europa Oriental Sojuzgada Sin posibilidad de huelga Para los obreros Sin posibilidad de libertad de expresión Excelente Y en cuanto a la nacionalización De tierras e industrias Que también decía Víctor Raúl Cuando era joven La mantenemos como un principio Nacionalización no significa estatización Nacionalización significa Que tengamos el derecho De peruanizar nuestro gobierno Pasados estos dos años Comenzarían a llegar más problemas Al Perú Se habían agotado Las reservas internacionales Debido a que fueron depositadas En el Banco Internacional Que iba a ser acusado De lavado de activos Las consecuencias De la popular maquinita De Alan García Comenzaban a notarse Cada vez más Largas colas De familias Buscando productos De primera necesidad A precios muy elevados La hiperinflación Había llegado al Perú Un porcentaje De más de Dos millones En este caso Fue tanto así Que Incluso Se tuvieron que fabricar Billetes De cinco millones De intis Es este El impuesto A los más pobres Porque los que nada tienen O apenas tienen Su salario No pueden defenderte De la inflación Comprando inmuebles O divisas extranjeras Un tamaño 175 en la calle Está 120 Y 103 Y el fuego Esto es para los millonarios No es para la gente pobre Como nosotros señorita Es un robo Lo que están haciendo Acá Aquí en Mercado Del Pueblo Ni Mercado Desde temprano Que la leche MUC En hiperinflación García Está a solo Está a solo A solo Alan García Garantía de precios Más altos Siempre Se tuvo que esperar Mucho tiempo Para poder solucionar Este problema Tanto así Que hasta otro gobierno Alberto Fujimori Logró controlarlo Pero eso Es tema De otro video Muy bien Estimados estudiantes Luego de escuchar La clase virtual Del día de hoy Tendrás que colocar En tu cuaderno Lo siguiente Primer gobierno De Alan García Tienes que realizar Algunas actividades Que te planteamos A continuación Después de culminar Tu actividad En el libro y cuaderno No te olvides De enviarme las tareas A tu whatsapp personal Gracias por su comprensión Cuídate Y no salgas de casa Recuerda que tenemos Que ser responsables En nuestra salud Y tenemos que cuidarnos Como el comandante Nos saludándonos de mano Cubriéndonos la boca Al estornudar Lavándonos bien las manos Con agua y jabón Y no tocándonos la cara Como Dybala Muy bien Estimado alumno Gracias Ahora más juntos Que nunca Nos vemos En la próxima clase